Buenos días, en este caso voy a ejecutar la batería y en ella voy a estar cambiando de género cada ocho compases. Entre estos géneros voy a empezar con rock, después a los ocho compases, cambio a bossa nova, después a un 6x8, después a reggae y por último un swing. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.